Muy contentos por acompañar este cierre del ciclo del lectivo 2023 con la inauguración de esta escuela que sin duda es muy importante para la zona acá en Los Flores y que muestra sobre todo lo que tiene que ver con la prioridad que significa la educación. Como quedó claro en el mensaje del gobernador, avanzamos en lo que es el mejoramiento de la infraestructura escolar, sobre todo en los nuevos edificios como así también en los que se refaccionaron, se acondicionaron, más de 200 y pico de edificios a lo largo de este año. Eso, todos con la visión puesta en igualar la oportunidad al tener conectividad, al llevar la conectividad a los distintos establecimientos educativos, la atención que tiene que ver con el suplemento alimentario, más de 200.000 jóvenes, chicos en las primarias y más de 66.000 en la secundaria que reciben un suplemento alimentario. El avance en materia, en el mejoramiento de los rendimientos de los estudiantes y también, por qué no, detectar, determinar y transparentar en aquellos que nos falta hacer un esfuerzo. Creo que es un cierre del ciclo lectivo provechoso para la educación y que sin duda nos compromete aún más a seguir trabajando. Como lo dijo el gobernador, en este marco en el que estamos viviendo en nuestro país y por supuesto en Santiago del Estero, la educación es una prioridad y vamos a seguir cumpliendo con los objetivos que nos hemos trazado. Y si hay que hacer algún tipo de esfuerzo en otras áreas para lograr que el presupuesto en la educación no se vea de ninguna manera mermado o para poder cumplir con todos los objetivos, lo haremos en otras áreas. Y en ese sentido, esto significa un gobierno que tiene prioridades, que la solidaridad y los temas centrales como son los servicios esenciales, la educación, la salud, la seguridad, son temas a los cuales no vamos a dejar sin atender.